Buenas tardes. Tenemos esta tarde con nosotros a Eugenio Marín. Eugenio es ya muy conocido de la casa y hay mucho fan tuyo, entre los que me incluyo, y estamos encantados de estar aquí para hablar contigo de tu último libro, que es Agorafilia, que luego hablaremos del título un poco. Y bueno, has estado otras veces. Estuvimos el año pasado, en enero, me parece que estuviste hablando del libro de Ciudadanía y luego tuvimos una conexión contigo en el mes de mayo, me parece, en plena pandemia, donde cuando estábamos muy preocupados todos por todas esas distopías que se escribían en todos lados y de ese momento donde el mundo iba a ser muy distinto y hablamos contigo y yo creo que nos diste bastante visibilidad y tranquilidad de que, bueno, aquí vamos a estar. No sé si como ahora, no sé si estamos mejor o peor o como, pero que las cosas pues seguirían siendo más o menos normales. Bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar con vosotros. Y te voy a hacer, como siempre, la pregunta que hago a alguien siempre cuando viene a presentar un libro. ¿Por qué escribir este libro? Pues es un libro escrito en los meses anteriores, he empezado a escribir los meses anteriores al confinamiento y luego escrito durante el confinamiento, con motivos distintos. Pero yo creo que, ya avanzo un poco sobre el título, está escrito con preocupación, con la preocupación de quien aprecia cosas en nuestras sociedades y en la evolución de nuestros modos de pensar y de vivir, que me parece que merecen algo más que simplemente una especie de pasividad contemplativa. Yo creo que en este libro he escrito sobre cosas que no había escrito nunca antes. O que he escrito sobre política a una escala menor de la que había escrito siempre. Siempre los filósofos hablamos de política en términos de historia de las ideas, de historia de los movimientos políticos. Y en este caso, pues, a mí hay asuntos de la vida diaria nuestra que me preocupan. Y claro, en toda esa situación vino la avalancha, que en cierto modo ha sido un catalizador de muchos de los procesos sociales de los que vivimos, de la pandemia. Y en esas situaciones cada uno hace lo que puede para ponerse a salvo. Y hay algunos que lo único que sabemos hacer para ponernos a salvo es escribir, pensar sobre lo que está pasando. Un amigo que dice que los filósofos somos los que, cuando pasa algo, no sabemos hacer nada mejor que pararnos a pensar. Hay otra gente que resuelve el problema que se pone a... Y por esa pasión, que es la pasión de entender lo que pasa, y que yo creo que es universal, pero que debería ser universal, pero lo es, al menos como inclinación, pues está escrito el libro. En el libro, en el otro que presentaste aquí, que se titula Civismo y Ciudadanía, en el inicio del libro, dabas un mensaje que a mí me parece que es importante recordar, porque también tiene mucho que ver con el espíritu de este auditorio, de los eventos que hacemos. Y decías que estar en el mundo requiere comprenderlo. Estamos en una etapa de años, pero probablemente el último año es más complejo todavía, el comprender el mundo. Yo creo que la labor de los filósofos es fundamental para que tengáis ese instinto de poneros a pensar, mientras otros se ponen a protestar y otros a hacer otras cosas que os pongáis a pensar. Es fantástico. Y es muy bueno compartir esto. Yo creo que esa es la fuerza de las humanidades en estos momentos. Y el hecho de que te hayas acercado un poco más a los mortales comunes como los de aquí y que bajes todas esas ideas y esos conceptos a lo que está pasando, yo creo que es muy interesante. Es interesante, además, en tu libro que lo hagas. Todos sabemos de lo que estás escribiendo, pero no pones ejemplos. O sea, el libro dentro de diez años y de quince se podrá leer, me imagino que eso lo cuidas, sin que se tenga que referir directamente a que haya salido rocidito a contar su problema o que las declaraciones un poco contradictorias que ha hecho en los últimos años algún presidente del gobierno. Cosas de esas que están implícitas, pero que no se refieren a nadie en concreto. En el título, y ya supero el título, pero en el título, cuando tú vas a Wikipedia, y me imagino que algunos de nuestros, de las personas que están asistiendo y pones agorafilia, sale una cosa muy rara que no tiene que ver a lo mejor tanto con la etimología que te ha llevado a utilizar esta palabra como título. Claro, en la jerga, más que en el lenguaje, en la jerga de la psicopatología sexual. Wikipedia, ¿no? La agorafilia es el exibicionismo en público de actos sexuales. Bueno, no digo que esté latente en mi título, que obviamente no pensaba en eso. Yo pensaba en el antónimo de la agorafobia, ¿no? Y de la agorafilia. Pero en el fondo, la idea de que lo humano, no precisamente lo sexual, pero que lo humano en general cobra una dimensión propia en el ámbito de lo público, y que las cuestiones que son meramente privadas tienen mucho interés, por supuesto, y en particular para el privado, pero que cuando se transmutan al orden de lo común cobran un valor especial, yo creo que esa es una antiquísima idea occidental. O sea, esa idea está en el origen de la tradición occidental en Grecia. Y precisamente el espacio público que concentra esa puesta en común, donde ocurren las cosas que ocurren para todos y que les ocurren a todos, aunque les ocurran a unos pocos, eso es el agora, la plaza. Y además, como estábamos en aquella situación de presión por la que todos estábamos confinados, me parecía que el título era recogía bien el pulso psicológico de la situación y al mismo tiempo una tendencia que era antropológica y que es política. Y además, me remonto un poco al principio de lo que has dicho, ciertamente es que este libro está escrito al rebufo del primero. Podría haberse escrito con la introducción que sirvió a civismo y ciudadanía. Sigue, persigue la misma pasión que es comprender el mundo. En las situaciones en las que a ese comprender el mundo, orteguianamente se le podría llamar también estar a la altura de nuestro tiempo. El reverso a la idea de que estar en el mundo requiere comprenderlo, es que ser contemporáneo, o sea, estar realmente a la altura de nuestro tiempo, no es algo que nos pase, es un logro. Y es un logro que requiere instrucción, que requiere conversación, que requiere estudio, que requiere reflexión. Si no estamos en nuestro mundo, sin saber dónde estamos. Y eso es una forma de ausencia. Ahora, Filia, en este sentido sería como un deseo, un deseo de que volvamos a recuperar ese espacio público, ese espacio de discusión y de conversación, desde el enclaustramiento en el que hemos estado. Y supuestamente ahora deberíamos estar con más ganas que antes de recuperar esto. Lo que pasa es que ese agora, ese espacio público, una vez virtualizado, a lo que nos ha llevado, es a una discusión que no es creativa ni aporta nada, que es una pura pugna de posiciones totalmente sectarias. Y uno de los problemas que estamos viviendo, no solamente en España, que mucho, pero en el mundo es una radicalización, que no sería probablemente solo de la política, sino que podría ser una radicalización también de la sociedad. Probablemente, hablábamos antes un momento de las elecciones en Madrid, que nos han removido un poco, nos han hecho pensar que a lo mejor no puede estar todo perdido para la reflexión y para el pensamiento crítico, porque de alguna manera la infantilización y la radicalización y la apelación a la emoción, pues a lo mejor no ha funcionado tanto o sí ha funcionado, pero desde luego han cambiado cosas y la parte radical del universo político ha tenido menos peso que la parte moderada. Te guste más o menos el moderado, si es más de tu color o no. Sí, yo creo que hay una tentación en la lectura de los acontecimientos públicos y es pensar que por fin nos han dado la razón, o sea, que por fin la gente se ha venido a pensar. Eso decían algunos de la pandemia. Bueno, todos. En mi gremio todos los filósofos encontraron en la pandemia los motivos que le daban por fin la razón. Y sin embargo, no creo que sea siempre tan fácil adjudicar una etiología, una causa a los cambios de opinión. Ahora, filia, en el fondo, significa... Estar en la plaza significa poder tomar la palabra. El que no podía tomar la palabra porque no tenía nada que decir, los griegos tenían un nombre con el que le llamaban, que era idiotés, de donde viene el castellano idiota. Idiota no es el que tiene una tara psicológica, es el que tiene una tara política, que no tiene opinión. O el que cuando habla, dice lo que los demás dicen, o sea, habla como parte de un coro, sin voz propia, y en realidad sin papel propio. Y yo creo que las ciudadanías contemporáneas están en ese riesgo inminente y constante. Porque hay una, ¿cómo decir? Una opresiva domesticación mediática de las opiniones. Si nos fiáramos de lo que aparece en los medios de comunicación, de las opiniones dominantes de los medios de comunicación, si las siguiéramos, tendríamos un mundo muy plano. Entonces nos sorprende cuando cuando algún acontecimiento social se sale de los cauces previstos por esa opinión. A mí me parece que una de las dificultades más graves que afronta un ciudadano en las sociedades contemporáneas es ser capaz de sobreponerse a esa domesticación mediática de las opiniones. Y que es muy fuerte. Y que en los ámbitos culturales, intelectuales, profesionales, se expresa en los cánones, riete tú de las ortodoxias teológicas de otras épocas, en los cánones de lo políticamente correcto. Hoy, atreverse a decir algo considerado como políticamente incorrecto, implica sencillamente un decreto de destierro inmediato del mundo de los bienpensantes, del mundo de los sujetos acreditados. Eso es una tiranía en el fondo interior, de la que no se puede salir si no es con cierto coraje, porque hace falta cierto coraje, pero también con el empeño tozudo de estudiar las cosas, de hacer justicia a las cosas, de entenderlas. Voy a poner un ejemplo. Un ejemplo sumamente incorrecto en términos políticos. Yo soy descendiente, toda mi familia luchó en el bando nacional o fue presa del bando, o fue preso del bando republicano. Con sentencias de muerte, tuvimos suerte y no sucedió nada. Yo no supe en mi infancia ni en mi juventud que la otra mitad de los españoles no habían enterrado a sus muertos, a muchos de sus muertos. Cuando fui consciente, para mí, que he trabajado mucho sobre esos asuntos, me pareció un problema. No hay armisticio que se cierre sin que los dos bandos puedan enterrar a sus muertos. En aquella Navidad famosa de la Primera Guerra Mundial, en la que alemanes, ingleses y franceses firmaron un armisticio improvisado e informal, lo que hicieron fue darse tiempo a enterrar a sus muertos. La tierra donde los muertos no se pueden enterrar. No man's land. No es tierra de hombres. En castellano, que procede latín, tierra de nadie. A mí me parece un enorme error de los partidos que heredan las posiciones ideológicas de los que fueron el bando nacional, no haber tomado la iniciativa en ese punto. En concreto, y me parece un enorme error que los partidos que heredan el bando republicano hayan convertido ese asunto en un tema partidista y agresivo. En realidad, manifiesta en muchos aspectos una voluntad de revancha que lo vuelve en una discordia. Ahora, dicho eso, y concedido eso, que me parece un asunto de mayor importancia, yo no puedo ver con tranquilidad que a mis abuelos se les llama fascistas, antidemócratas, pendencieros y criminales a priori por los señores que perdieron la guerra y que ahora tienen una situación de predominio. Es que no es verdad. Es que sencillamente no es verdad. Es que los partidos del bando republicano basta con ver la biografía de Clara Campoamor, la señora del bando republicano que tuvo que salir huyendo porque se mantenía en sus ideales demócratas. Los fascistas de la época, como los comunistas, como los socialistas de la época, pertenecían desgraciadamente a unas ideologías totalitarias que justificaban la violencia. No solo la justificaban, la destacaban y la definían como la acción política más genuina. Y eso no ocurrió solo en el bando nacional, en el que el fascismo era una exigua minoría, sino que ocurrió en el bando republicano, en el que esa ideología era una aplastante mayor. Claro, dibujar las cosas en términos de que el bando republicano defendió la democracia contra unos señores atávicos, criminales y excesivos, o sea, mis abuelos, los buenos de mis pobres abuelos, y que yo me quede callado. No, señor. Yo no me quedo callado. Bueno, pero en el fondo el problema de eso es que la vocación, el sentido con el que están haciendo estas cosas, o la utilización de esta herida emocional no cerrada, es precisamente provocar en el otro lado esa radicalización, es llevar la discusión al extremo. Quizá ahí es cuando más calmados tenemos que estar, a pesar de... Exactamente, y por eso hay que atenerse y hacer justicia a las cosas. Hay que decir, no es cívico un país donde los ascendientes muertos de los que perdieron no están localizados y enterrados. Es una labor de todos. Y por tanto, hay que reprocharle a unos y a otros que no supieran... Tenía que haber sido la ceremonia final de la reconciliación. Tenía que haber sido... Al principio de la transición también. Pero al mismo tiempo hay que hacer justicia a la verdad. Pero también a miras ascendientes hay que hacerle justicia. Y no son eso que ustedes dicen. Y además no es posible dibujar una sociedad que conviva en paz, con respeto mutuo en semejantes términos. Hay muchos de nuestros contemporáneos, y no lo digo solo por descendientes ideológicos del bando republicano, también en todos los ámbitos, que le han dado la vuelta a la máxima de Clausewitz, y han convertido la política en una manera de continuar la guerra por otros medios. No, eso no es... Eso no... Claro, se trataba de derribar el régimen del 76. Claro, así, pues, efectivamente, acabamos reviviendo lo que había antes del régimen. Tú recuerdas, en el libro, el mito de Rómulo y Remo, cuando se forman las primeras ciudades, y bueno, se crea el ciudadano, porque hasta ese momento no había ciudadanos, lo que había era hordas que funcionaban con unas lógicas mucho más de familia, de vínculos emocionales, y la polis que venía de Grecia, en la idea, y en Roma, pues, se busca un sitio donde se pueda convivir fundamentalmente con gente con la que no tengas que tener una relación de afinidad, sino poder ir a eso, y yo creo que se ha utilizado mal que se llama, que es el concepto de la concordia, que es un concepto fundamental para que las sociedades funcionen. En ese mito, tú lo que cuentas, la explicación que sacas, se lo puedes contar, o sea, un hermano, cuando el otro incumple la ley que los dos se han dado a sí mismos y para la ciudad, pues, le aplica la pena y, bueno, la pena de muerte a su hermano, y lo hace porque el mito lo que dice es que superamos el vínculo de lo que es la emoción y la familia y aplicamos la ley que es igual para todos. Yo me imagino que esto, a lo mejor lo escribiste hace unos meses, pero ahora esta semana, estas semanas te lo han puesto como a Felipe II, ¿no? Sí, efectivamente, claro, es que hay que leer con perspectiva histórica, ¿no? El mito lo cuenta Tito Livio en la turpe cóndita en la historia de la fundación de Roma, son mitos conocidísimos, todos, no, pero claro, en el fondo, ahí lo que está contando es que antes de la formación de las ciudades, las unidades sociales eran clanes tribales y los clanes tribales estaban formados por vínculos parentales, familiares. Entonces, que dos hermanos gemelos, porque los hermanos son siempre gemelos y en los pueblos de Murcia cuando le quieren preguntar a alguien quién es, le dicen ¿tú de quién eres? dos hermanos siempre dan idéntica respuesta y porque los hermanos genealógicamente hablando son todos gemelos. Entonces, que formen una ciudad que uno de ellos elegido por los dioses traza un surco, un límite y que el otro despechado lo salte mofándose del límite y que el hermano el primero inopinadamente cumpla su palabra y mate al hermano, significa que la sociedad civil se instituye sobreponiendo los vínculos de vecindad a los vínculos clánicos o tribales. Que en el mundo antiguo son vínculos familiares, pero que en las sociedades contemporáneas los vínculos clánicos o tribales son las ideologías políticas, por ejemplo. Es decir, si nuestros jueces juzgan las causas que les corresponden desde una perspectiva predominantemente ideológica están resucitando a remo. Están desarticulando el vínculo que nos convierte en ciudadanos, que es una vecindad. Los vecinos tienen en común lo mismo que les separa, que es la linde. Por eso no hay sociedad política sin propiedad privada. La linde no es más que la forma física de lo que luego va a ser la ley. Les une y les separa al mismo tiempo. Claro, porque regula la función. Pero si un juez juzga, como estamos empezando a acostumbrarnos, sin el debido escándalo, según sus preferencias ideológicas, si los consejos del gobierno de los jueces o la carrera judicial o la de los fiscales se desenvuelven en términos de bandería ideológica, si los historiadores de nuestras universidades escriben historias según sus afinidades sentimentales e ideológicas, si los periódicos dan las noticias escudándose en no sé qué línea editorial, como si tener ideología le eximiera a uno de la equidad, del sentido de la justicia, de la verdad. Cuando eso ocurre, esa sociedad, aunque formalmente siga siendo una sociedad civil y democrática, tiene su núcleo en descomposición. Los hábitos que dan consistencia a una sociedad civil son los hábitos de la buena vecindad. Y la buena vecindad es que los míos no están más legitimados de asaltarse el límite que los tuyos. Que esta linde lo es para ti y para mí. Cuenta un historiador de la cultura una anécdota que no he podido confirmar, pero el autor me merece mucho crédito. Cuenta que a los adolescentes romanos cuando llegaban a la edad ya de empezar a participar en los asuntos públicos los llevaban a los límites bien de la ciudad o bien de alguna propiedad y allí los azotaban y los abofetaban hasta estar seguros de que no olvidarían en su vida ese día con el solo objeto de que aprendieran la importancia que tenían los límites y su respeto. Los límites son eso. El límite es que ni yo estoy autorizado ni puedo autorizar a los míos a los que no puedo autorizar a los otros. Somos pocos conscientes de hasta qué punto la sociología contemporánea tiende a tribalizarse. Por eso una, y perdón, por eso a mí la crisis que más me preocupa de nuestro hábito diario es la crisis de la disolución de la profesionalidad en la bandería ideológica. Que los jueces dejen de ser jueces para ser progresistas o conservadores. Que los historiadores dejen de ser historiadores para ser progresistas o conservadores. Que el ámbito de lo profesional no permita acuerdos amplios a los que estamos obligados por el sencillo, por nuestra sencilla dedicación a un oficio en particular. A mí eso me parece de una descomposición que estoy seguro, estoy seguro y esto, que no puede quedarse sin consecuencias. No sé cuáles serán. Entre los dones del filósofo no está la profecía. Una anotación y la última. En mi escasa distancia era en el extranjero. Prolongada. Me maravillaba, me acuerdo, en concreto en Oxford, cambié de un Bed-Anbrecht para otro y recibía carta frecuente de la que entonces era mi novia yo y mi mujer. Pero dejé mal la dirección en el Bed-Anbrecht. A los diez días, entonces no había móviles ni nada de esto, a los diez días el cartero había conseguido saber dónde estaba yo. No me había cambiado de distrito. O sea, había hecho lo que era inesperable que hiciera un sujeto. No está la dirección bien puesta, no está el sujeto, pues la carta se devuelve. No, no, no. La señora de la Berfa, eso es. Con ese sujeto puedo tener mucha divergencia de la ideología. Puedo no estar de acuerdo en el modelo de sociedad. Pero me beneficio de una especie de gratuidad libérrima con la que él se siente atado a su oficio. Como me quiero beneficiar de la libérrima gratuidad de que un juez juzgue con justicia sean cuales sean sus ideas. Y eso está empezando a dejar de ocurrir. Siempre ha dejado de ocurrir en cierta medida. Pero entre nosotros eso está empezando a dejar de ocurrir de forma masiva. Y además sin escándalo y sin resistencia pública. No es posible. No es posible que los hábitos convivenciales se puedan sobreponer en una semejante calamidad. Lo digo sin querer dramatizar pero lo digo como lo siento. Esa era la preocupación con la que me atendía a escribir el libro y a hablar en una escala menor. Además en el libro tú te refieres a la responsabilidad del propio ciudadano de exigir eso. De ser muy beligerante con que esas cosas no puedan suceder y castigarlas cuando suceden con su voto o como pueda. Pero el problema en paralelo que también lo pones en el libro es la infantilización a la que todos esos planteamientos mediáticos y todas esas estrategias de marketing están sometiendo a la ciudadanía en la cual se busca probablemente cada vez más un elector un ciudadano más infantilizado porque es más cómodo de manejar. Tú hacías el símil de una sociedad lo refieres más a la juventud pero probablemente es algo que se puede generalizar más que es como los niños pequeños cuando salen del paritorio y le dicen ¿y cómo le damos de comer? Bueno, pues a demanda. Eso que está muy bien para el niño no sé si son primeros días o semanas el problema es que se está quedando en toda la biografía de mucha parte de la sociedad. Bueno, desde luego y forma parte importante a mi juicio de la psicopatología contemporánea la intolerancia a la frustración tan típica de los adolescentes y de unos cuantos adolescentes de 60 y de 50 años que los hay todo el sujeto que vive a demanda o sea en la expectativa de la pronta satisfacción de sus deseos salen cuales sean pero es que esa es la morfología de la ciudadanía contemporánea las comunidades regionales autonómicas viven a demanda yo soy de Murcia el AVE todavía no ha llegado pero pero no solo tiene que llegar el AVE tiene que llegar el AVE soterrado ¿hay buenas razones para que llegue soterrado? sí, hay buenas razones pero bueno no, no pero es que además tiene que haber aeropuerto internacional ¿hay otro en Alicante? no, no pero nosotros tenemos que tener el nuestro Murcia no es un sitio muy favorecido o sea que bien se merece alguna dispensa pero en el fondo esa es la dinámica de todos los sujetos que entran en el concierto del juego político las comunidades autónomas las comunidades de vecinos los sujetos particulares más que eso es la dinámica es la estructura desiderativa de las actuales ciudadanías demandar para que esas demandas sean satisfechas y lo que es peor es la actual morfología del ejercicio del poder decidir a quien se deja satisfecho y a quien se deja insatisfecho y decidir no en razón de justicia o de equidad sino decidir en razón de poder volver a ganar las próximas elecciones hay un personaje al que no conozco y contra el que no tengo nada pero cuya centralidad de esta mañana iba en el coche al tren y la tertulia radiofónica que estaba escuchando iba de este señor el jefe de gabinete del presidente del gobierno señor no me acuerdo redondo este Iván redondo claro pero que este sujeto tenga tanta importancia es muy revelador acerca de en que en que consiste la política la política consiste en ganar bueno cuenta cuenta para los que no se hayan leído todavía el libro lo que es la bellocracia bueno ahora voy al hilo de este asunto nadie discute de lo que hacen los ministerios el centro de gravedad de la cuestión política de la actualidad política está en los trajines de un urdidor con más o menos talento que no lo sé para manipular los restos de opinión no para hacer planes de desarrollo de infraestructura no para determinar para para subsanar sistemas institucionales de la administración pública que son sencillamente fallidos esta opinión que voy a dar seguramente exagerada pero ya decía Julián Marías que las exageraciones no son malas si aciertan a qué es lo que hay que exagerar la universidad española la universidad española es un sitio donde las comisiones de estudio e investigación creadas por los propios ministerios públicos y compuestas por catedráticos de universidades públicas dicen que la mitad del profesorado de las universidades públicas españolas no investiga y no hace investigación relevante la mitad y luego yo te puedo asegurar que de la otra mitad queda solo una parte que haga eso con sentido provechoso para alguien y que no sea una mera gestión de méritos curriculares para ganar complementos dices que la universidad tiene que estudiar más los profesores con los alumnos claro pues eso es un profesor un estudiante que no ha querido dejarlo de ser pero pero cuánto no ya no me refiero ya en montante económico cómo es posible que haya un servicio público en el que más de la mitad de los funcionarios no cumplen con sus obligaciones diarias o sea no están a disposición de los alumnos no están donde se supone que deberían de estar no hacen lo que se supone como están pero pero cómo es posible cómo es posible claro en el fondo eso es la consecuencia de la utilización de la universidad como un como un generador de igualdad social que fue como se utilizó en los años 80 en España y como se promovió que cada ciudad de 50.000 hábitats tenemos más universidades que Alemania no hay una ciudad de 50.000 habitantes en España según me han contado que no tenga un campo universitario o sea ¿quién? ¿qué político dice esto? ¿quién lo dice? ¿quién dice esto sin saber que tiene una manifestación de sindicatos de estudiantes de profesores de cafetería universitaria al día siguiente? bueno pues ¿qué? esto es la política la política es eludir las verdades que me pueden perjudicar y generar las ficciones eso que lleva a una selección del político muy especial ¿no? que es lo que claro exactamente es un dato sorprendente hay una historia que yo he leído en una biografía de Alejandro Magno que Alejandro Magno llegó en su conquista a la India a un lugar si no recuerdo mal se llamaba Sopietes en la llanura de La Jolla donde se encontraron con la singularidad de que elegían al rey era un rey electo y lo elegían por ser el más guapo y la elección además era muy era muy muy compleja porque ya en el nacimiento a los que nacían feos los sacrificaban por lo cual era era una ciudad y un reino de guapos y entre guapos elegir al más guapo bueno es que uno mira el plantel de los políticos españoles de primera fila y dice esto es que son todos muy resultones que son muy fotogénicos y dice bueno pero serán gente muy preparada porque no hay que tener prejuicios pero claro esto podría ser un prejuicio rencoroso por parte de un feo como en mi caso dice bueno cuando uno va a los currículums se encuentra a tesis y o máster o plaza universitaria y becas sin ocupar pero por favor y entonces bueno habrán hecho una carrera profesional disculpa bastante habrán hecho una carrera profesional brillante en la juventud de sus partidos políticos y esto por eso tienen al otro que es el que le sopla lo que te iba a decir claro claro porque pero todo esto se produce en la generación de los políticos que son menos capaces de llegar a consenso que polarizan mal y enfrentan mal a la ciudadanía que generan una militancia más fanatizada y que son más incapaces de tener una visión de Estado nos hemos equivocado no sé si tenemos que elegir a los feos pero hay algo en nuestros criterios se me ocurre uno que sería muy buena decisión además no le importa nada que le digan el feo bueno pues yo tengo un feo favorito a pesar de los pesares yo no voté en las primarias del partido socialista pero tengo muchos amigos que votaron en las primarias del partido socialista y yo le sigo rogando que votaran al feo Rubalcaba pues tendría sus cosas pero un hombre de Estado era un hombre con capacidad de visión y con capacidad de acuerdo y con capacidad y por supuesto con una agresividad dialéctica que también le hace falta que los políticos la tengan tendrías que sacar un libro de eso votar al feo la feocracia ese artículo que se llama la bellocracia claro tiene en el fondo es es la forma más manifiesta si quieren de manera más anecdótica de verificación de que la política se ha convertido en un asunto de marketing yo considero como una auténtica calamidad pública la centralidad que los gabinetes de comunicación tienen en la política española de comunicación o de lo que sea o sea no hay un solo político en España que te sorprenda diciendo cosas que los demás vemos y nadie más dice no hay ni uno claro esto esta bellocracia esta especie de de gente recatada que no dice nunca nada que sorprenda ni que pueda perjudicarle nada genera un movimiento pendular y el movimiento pendular es las bellas y las bestias claro y entonces aparecen los energúmenos políticos que no son más que una contrafigura una sombra de aquello con la que el electorado se puede consolar más o menos pero ¿por qué no nos dejamos de bellas y bestias e intentamos pensar qué condiciones estructurales tiene que tener una democracia para que prosperen personas capaces de decirles cosas difíciles a sus electores por ejemplo no vamos a poder pagar la deuda ustedes no van a tener pensiones hace falta tener más hijos yo sé cosas elementales que las vemos todos y nadie las dice es una vergüenza el sistema universitario español con un montón de profesionales de primer nivel y con un pero claro es que eso es lo que esperar encontrar en una universidad bueno esperar es ir a un juzgado y encontrar que hay de los ocho jueces cuatro que trabajan ¿tú relacionas ese modelo político que es el que que se ha impuesto yo creo que también desde la crisis del 2008 bueno por los populismos han cogido fuerza yo creo que la sociedad en general en todo el mundo pues ha tendido a bueno pues a una sensación de que ha perdido algo y entonces el populismo ha calado muy bien y la democracia pues es un sistema que que se defiende mal porque permite en la medida que es integradora de todas las visiones pues incluso admite a las a las que se lo ponen totalmente mientras que otros modelos tienen la ventaja que el que no está de acuerdo pues lo lo sacan del del sistema con lo cual la democracia es un sistema frágil que hay que proteger y el populismo pues la pone la pone en riesgo el en ese en esta situación la demanda del del populismo y la la de bueno la transformación del estado que se está haciendo es que me gustaría que dedicaras un tiempo a esta idea porque me parece muy potente es la tú lo has denominado la estatalización del deseo la estatalización del bien común pero todo esto parte de una frase que me gustaría que explicaras porque tú la la pones como punto de partida que es convertir lo personal en político esto es lo que ha pasado con Rocío y esto es lo que ha pasado esta semana que estamos hablando de la factura de la luz cuando la vicepresidenta primera ha dicho que el problema no es a la hora que hay que poner la lavadora sino quién pone la lavadora eso es convertir la la el problema el que el ámbito político llegue a todos lados que el presidente del gobierno ya me ha rocedito para ver cómo está después de un programa de variedad de eso sí casi mejor no comentarlo o sea casi como te veo muy animado pues te pongo ya ya pero no me refiero a estas últimas dos cosas que has comentado todo lo demás me parece lo personal es político debe ser ese es un lema de mayo del 68 o sea en mayo del 68 vamos a ver cuando salimos de la segunda guerra mundial los gobiernos europeos mayoritariamente dirigidos por cristianodemócratas y por algunos socialdemócratas se dan cuenta nosotros no nos hacemos cargo de hasta qué punto la mayor parte de los estados europeos de la de la entreguerra y de la preguerra lo que temían era la revolución la revolución bolchevique la extensión de aquello y se dan cuenta de que toda la agitación y la inestabilidad social requiere de un estado que incremente la garantía de la supervivencia social de una vida digna y llevado de principios cristianodemócratas y de los principios socialdemócratas de una convergencia y que fue muy afortunada los estados europeos empiezan a poner en guardia a poner en marcha en pie un conjunto de servicios de una amplitud desconocida que luego se van a llamar cuando la socialdemocracia se adueña de ese movimiento se van a llamar estado del bienestar pero que son estados asistenciales son estados que asumen con competencia con plenitud lo que hasta ese momento habían sido instituciones de auxilio público que había cuya titularidad era casi mayoritariamente eclesiástica porque era la realización de las obras de misericordia enseñar al que no sabe curar al enfermo enterrar a los muertos visitar a los bueno eso era asumido por el estado ya digo con esa inspiración cristianodemócrata y socialdemócrata y ese estado es un estado muy exitoso que da lugar a un bienestar y a una prosperidad económica como Europa no había conocido además en un siglo y que transforma las condiciones de vida de los ciudadanos europeos además se hace a la grupa del proyecto europeo impulsado por esos mismos líderes pero en esa sociedad del naciente bienestar es simultáneo y creciente un malestar que es el que se va a expresar en la revuelta del 68 por un agente político que desplaza al proletariado que había sido hasta ese momento el agente reivindicativo que es la juventud en particular la juventud universitaria que y además la juventud universitaria que ocupa aulas superpobladas porque se cumplen casi los 18 años exactos del final de la segunda guerra mundial y del mayor baby boom de la historia ahí aparece el lema de lo personal es político que en el fondo lo que significa es el estado es el agente competente para crear las condiciones no ya que favorecen sino que causan la felicidad personal y conseguir la felicidad de sus ciudadanos en la competencia propia del estado esto que al principio parece una especie de evolución afortunada bonito se convierte con el paso del tiempo en que hay funcionarios que creen que son competentes para decirle a sus ciudadanos los hábitos los hábitos sexuales que tienen que seguir no solo de eso sino para decir que ellos son los competentes y tienen la autorización la autoridad y la justificación para hacerlo con los niños en sustitución de sus padres porque el estado es más fiable que sus padres o para decirnos que tenemos claro todo eso se hace al hilo de un fenómeno que con la pandemia se ha hipertrofiado que es la sanitarización de la acción estatal hay que hacer eso porque esos son hábitos saludables que generan salud sexual o hay que hacer esto otro porque son hábitos de este tipo o aquello otro o aquello otro o aquello otro y le diga pero usted me va a hacer feliz a mí aunque yo no quiera sí exactamente aunque usted no quiera voy a hacer feliz ¿por qué? porque va a ser usted un ciudadano ejemplar y el ciudadano eso sí a partir de este momento cuídese usted mucho de reprochar cualquier cosa que nosotros hayamos establecido como legalmente posible porque no tiene usted derecho a reprochar cualquier conducta que usted haya legalizado tiene que ser por mí conciencia cívica asumida como buena y no puedo ni siquiera criticarla porque como la critique comete un delito de odio lo has definido como un pacto fáustico yo creo que es interesante que expliques lo que es el pacto pues eso que si sacrificamos nuestra libertad de opinión en el fondo nuestra libertad de discusión de conversación de hablar entre nosotros de intercambiar ideas de reajustar nuestras opiniones si sacrificamos eso y nos sometemos al pacto bien servido de las opiniones domesticadas mediáticamente el Estado nos va a hacer felices o dicho de otro modo si renunciamos a cualquier deseo que no sea satisfacible por el Estado o por el mercado entonces seremos felices y si no llegamos a ser felices es porque somos inadaptados porque cometemos un delito de deseo desear lo que el Estado no puede satisfacer y el mercado tampoco ya pero 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 como es posible convertir un Estado democrático en un totalitarismo moral de estas proporciones y si usted está en la mayoría a mi juicio con moderación y respeto a la minoría están en su juicio están en su derecho de declarar legales unas cosas o las otras pero de declarar ilegal la crítica de lo que ellos han considerado legal pero es que es de un totalitarismo es de un abusivo es de un profanador de lo democrático que es sencillamente escandaloso que se haga en público y que los demás nos resistamos con la pasividad de las ovejas bueno pues es lo que hay y como digas lo contrario te va a ir mal y ciertamente estas cosas no se dicen sin coste no se dicen en público sin coste y no se piensan sin coste tiene su coste yo o sea me parece un tema que lo que lo introduces pero yo creo que aquí deberías en esa labor de investigación propia de algunos muy selectos profesores de universidad deberías profundizar porque yo creo que aquí hay un tema importantísimo si yo lo entiendo es el bienestar es una magnitud cuantificable con lo cual podemos definir para un colectivo cuánto es lo que mínimo que hay que tener de acceso a la sanidad de educación de alimentación de vivienda bueno pues hay un mínimo y ese mínimo tendrá un coste y la sociedad puede estar dispuesta a asumir ese coste pero la felicidad no es no es cuantificable es subjetiva entonces yo puedo sentirme infeliz porque la gente no se lee mis libros y a lo mejor si esa demanda tiene recorrido político en uno de estos bellos políticos que les puede encajar la idea pues a lo mejor el sistema tendría que hacerme feliz igual que si no me siento cómodo con bisexo o con algunas cosas si tiene suficiente relevancia pública exactamente si tiene suficiente relevancia pública y los autores están ahí se pueden consultar los autores los autores de la llamada democracia participativa la democracia participativa es una democracia que no se ajusta a los cuantum de la democracia representativa la democracia representativa con los sistemas de traducción entre votos y representantes sean los que sean tantos votos pero en la democracia participativa 15 en la calle valen más que 100 en las urnas entonces si un descontento se hace asunto de relevancia pública porque se convierte en asunto de activismo público ese asunto si lo estamos ese asunto se convierte en una reivindicación atendible y por tanto esa demanda para que sean felices estos conciudadanos nuestros y nosotros no nos vamos a negar a que nadie sea feliz tienen que ser elevadas al estatuto de derecho y cuando son elevadas al estatuto de derecho que es como el estado nos hace felices entonces el estado es el garante de su cumplimiento pero no pero no va a estar con eso es también el garante de que nadie va a criticar que ese sujeto tenga ese derecho porque como se nos ocurre criticar que ese sujeto tenga ese derecho por ejemplo con todo ya sé estoy mal en fin no quiero darle el problema al avante pero que estemos pagando las cirugías de cambio de sexo y que hay sitios donde la la ontodoncia las operaciones de dentista no formen parte de la asistencia pública o no universal lo podríamos pensar podríamos pensar que es una prioridad pública podríamos pensar no, no, no o sea este simple planteamiento te etiqueta te posterga te margina y te convierte en un sujeto no digo ya atávico o ultraconservador o lo que sea sino sencillamente regresivo bueno, fascista esa es la palabra mágica en cualquier otra cosa claro que nos resistamos a esto tan dócilmente que no levantemos la voz y digamos no señor yo no quiero que se penalice ni esto ni lo otro ni lo demás allá lo que quiero es poder discutir en libertad y poder manifestar lo que me parece recomendable y lo que me parece mejor y lo que me parece que consolida y hace más convivencial en nuestra sociedad y lo que no las hace voy a poner un ejemplo no quiero secar todo en sentido ideológico pero en fin que quienes critican las procesiones de Semana Santa les parezca fantástico el día del orgullo gay y que quienes prefieren las procesiones de Semana Santa no puedan criticar el día del orgullo gay pues aquí hay una falta de simetría o es que son ciudadanos de segunda clase o es que son tontos o es que son peores o es que son hijos de 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 linajes detectables que cometieron el pecado original de pues entonces pues si podemos y a mí me parece muy bien comentas en el libro que también yo no soy a mí no yo no soy un entusiasta de las procesiones de Santa lo digo para que se vea que en el ejemplo no pero tú en el libro comentas que la que la política ha sustituido a la religión en el momento que la religión ha perdido fuerza para dirigir todo esto pues de repente la política y determinadas políticas se han convertido sobre todo las muy ideologizadas pues se han convertido en religiones y quería preguntarte porque a mí me sorprendió mucho tú eres lector y seguidor y estudioso de René Girard que es un autor muy interesante que hablaba y en el libro lo mencionas relacionado con la con la invitación y la envidia en el fondo el que decía que todo deseo es la copia del deseo de otro pero tiene otro libro que es el del Chivo Espeatorio que refleja bueno pues muy bien a lo largo de la historia como las sociedades pues han acabado buscando para bueno por solución de problemas el ponerse de acuerdo en un culpable que normalmente además solía ser inocente pero que a partir de ese sacrificio pues se cambiaba un poco a futuro nosotros hemos tenido este ofrecimiento público hace muy poco cuando pues el candidato de Podemos y vicepresidente del gobierno hasta hace muy poco el día que tiene un mal resultado electoral se ofrece públicamente a toda la sociedad como chivo expiatorio en un bueno podría haber sido yo soy el cordero y el que y perdono los pecados fue más o menos parecido la liturgia fue muy espectacular sí 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 y y bajo y un pelín inmodesta un pelín bueno es que hay un fenómeno cultural muy interesante en este asunto que tú has planteado y es la sociedad europea son todas ellas en su conjunto también la española ya netamente post cristiana ni la legislación ni las opiniones dominantes ni el sistema institucional ni los ni muchos de los supuestos sobre los que funcionan nuestras dinámicas sociales tienen ya como como supuestos posiciones no digo ya manifiestamente cristianas sino ni siquiera fin en el cristianismo es un es un es un fenómeno peculiarmente intenso en Europa porque la otra variante de la tradición occidental que es la norteamericana sufre ese proceso de secularización pero en términos mucho menos agudos y mucho menos masivos y mayoritarios entonces el fenómeno que se produce y que es que es un fenómeno bien difícil de pensar y mucho menos es que en la medida en la que la práctica religiosa va disminuyendo se generan unas culturas políticas que son hedonistas que en el fondo es eso de ademanda y ser satisfecho por la política pero sobre todo de manera imperceptible las ideologías políticas van asumiendo el carácter de ideologías religiosas y este es un asunto bien curioso y bien singular porque cuando la la política se hace religiosa estoy hablando de una religiosidad perfectamente experimentable por un ateo que es considerar que el horizonte la gente competente al respecto del horizonte o sea de aquellas cuestiones que están ya más allá esa gente es el estado y entonces pues eso bueno ahí está el plan 2050 también bueno claro aquello sí que es horizonte pero a mí me parece que eso de eso se puede salir de dos maneras y que no son alternativas son asimilables las dos yo creo que las personas que tienen una fe y practican una religión entre las que me cuento a pesar de ser filósofo y esto ya es suficiente para ser sacado de los cánones de los filósofos competentes pero entre los que yo me cuento aportamos una cosa muy importante o aportan una cosa muy importante que es precisamente la 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 separación la el que no se pueda confundir la política con la religión y creo que hay personas que sin tener ni practicar ninguna religión prestan ese mismo servicio por otra razón porque conciben la política en términos de moderación convivencial y piensan que forma parte de la política hacer el país las instituciones el ágora habitables para los que piensan diametralmente opuesto a uno y si uno piensa así en términos políticos y digo por eso he dicho que no son o sea que no son alternativas que se puede profesar o no una fe y tener esa moderación política o no y tener solo una pero si si se si se si claro desde las religiones también se puede crear un radicalismo claro cuando 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 la la religión apadrina una ideología confesional que ha sido la situación previa pero cuando cuando se da una de esas dos posibilidades entonces la política se modera pero se modera también en sus expectativas no llega a saturar el horizonte y a eso le llamo yo una una despolitización del bien común a mí quien me hace feliz es mi mujer mis hijos mis amigos mi oficio no el estado nunca he esperado del estado semejante cosa no me he enamorado nunca del estado y no le reconozco a ningún funcionario semejante atractivo como para enamorarme de él como funcionario ni lo he esperado nunca el estado tiene una competencia justificada para algunos aspectos del bien común para generar una prosperidad general para mantener la paz y la concordia civil para organizar la defensa para hacernos concurrir en los escenarios mundiales como unos sujetos que corren la misma suerte según gane la selección española o no según estemos en la OTAN o no según la prima de riesgo o no porque eso es ser conciudadanos correr una misma suerte pero no tiene más competencias a no ser que o bien por no tener religión o bien por considerar que el estado te tiene que hacer feliz conviértela al estado en la voluntad providente en la historia en el agente que encarna el cumplimiento de los anhelos de los intereses morales de la humanidad haciéndola justa y como dice la internacional convirtiendo el mundo en un lugar fraterno y en el paraíso entonces estamos ante un problema porque eso el estado intenta saturar el horizonte del deseo y intenta saturarlo domesticando la opinión no malvadamente al revés llevado de una filantropía desmedida si lo que quieren es hacer para ver el bien lo que pasa es que no se paran cuando les decimos que no queremos que nos hagan el bien y dicen no te lo voy a hacer aunque no quieras bueno pues sí aunque no quieras no ese es el problema y entonces la política se vuelve totalitaria pero no porque sea un régimen totalitario que sí que hay formas blandas de blandas de sanción pública sin necesidad de mandar a nadie al gulag pero no no quiero abusar de la palabra totalitaria sino que el estado se vuelve estatalista yo estoy muy a favor de la existencia del estado y estoy muy en favor de justificar argumentalmente las competencias y los ámbitos pero el estado estatalista es otra cosa para que se respete a la línea que es el principio necesitamos que haya un estado aplicando la ley eso está claro claro eso es el estado el estado es eso precisamente el estado es pero es eso si el estado mismo no se vuelve tribal si no se vuelve el mismo un clan a favor de los estatalistas este asunto desde el punto de vista de la comprensión implica cierta dificultad pero el pandemocratismo es también una hiperideologización social precisamente ese pandemocratismo esa idea de que todo tiene que estar medido según las proporciones de la democracia hace que los jueces del consejo general de la judicial se elijan por partidos políticos que el tribunal constitucional sea una institución cuyo desprestigio es inenarrable entre nosotros que los fiscales generales estén como están que los catedráticos de la universidad surgen como surgen claro precisamente porque todo tiene que ser democrático o sea todo queda hiperideologizado pero es que acaso por poner un acaso de verdad la discusión sobre el acontecimiento histórico no es capaz de generar entre las personas que tengan como oficio sacarlo a la luz amplísimos acuerdos de verdad que no es posible la discusión entre filósofos en las cosas que yo he contado hoy no es posible que haya colegas míos que por supuesto discrepando y teniendo su punto de vista estemos de acuerdo en muchas cosas ellos también creen que ser guapo es muy importante para ser presidente del gobierno lo creen o podemos estar de acuerdo al respecto creen o no que al respecto de la segunda de la guerra civil y de la ley de memoria histórica puede haber otras versiones claro que lo ven el problema es que no se generan el ambiente ni los foros las agoras ni se legitima al interlocutor se le desprecia y se le desautoriza de entrada y eso empieza a ser un hábito público en España pero un hábito público extendido a los ámbitos intelectuales lo que pasa que yo creo que si nos hemos dado cuenta o nos empezamos a dar cuenta que perder la libertad y eso la pandemia pues nos ha nos ha dado un tratamiento de choque es algo que nos cuesta mucho yo creo que la libertad como bandera sorprendentemente casi ha ha cambiado de de bando los que la piden yo a mi me ha hecho mucha gracia estos últimos meses que una de las canciones que se te quedaba más pegada en el coche a lo mejor cuando ibas de viaje es esa canción de Jarcha sin ir a libertad de la libertad libertad que en el fondo pues estaba cantada pues en el año me parece que es el 78 o 77 era canción protesta y empieza diciendo hay unos señores mayores que dicen que en este país hubo una guerra como diciendo a mi que me cuentan de la guerra y nos están imponiendo cosas porque no se dan cuenta que somos gente buena que lo que queremos es vivir en paz por lo cual eso era tremendamente subversivo en el 78 ahora es tremendamente subversivo pero probablemente lo que lo canta la gente es muy distinta porque está sintiendo la pérdida de la libertad y se resiste y creo que esa bandera es muy interesante un historiador ya fallecido socialdemócrata pero un hombre ecuánime y yo creo que hace serios esfuerzos por alcanzar a hacer justicia a la realidad lo que él explica cuenta yo no sé con qué fundamento pero él cuenta que lo público que los hábitos de lo público nacieron en Inglaterra cuando empezaron a extenderse las líneas ferreales y los viajes en tren se pusieron al alcance de las clases trabajadoras porque dice él esas clases en el tren trabajadoras clases medias profesionales esas clases en el tren ejercitaban un civismo por el que en el que extremaban la cortesía mucho más allá de lo que los hábitos diarios le exigían en sus lugares de residencia y entonces experimentaban como la vecindad la buena vecindad enaltecía su propia vida iban asimilando los ritos de la cortesía de entre viajeros que compartían un compartimento estoy seguro yo eso lo he experimentado o sea yo he experimentado como la cortesía entre viajeros es algo ennoblecedor para quien las practican y para quien las reciben y una cosa bueno es que eso forma parte de la política tú dices en el libro que hay bienes que se incrementa su valor cuando se comparte este es uno de ellos por ejemplo la buena vecindad tener un vecino que te llevan mal es una cosa que hay que desearle al enemigo pero eso no al enemigo es que con los vecinos llevarse bien es muy importante que forma parte de eso pero quiero elevar eso no a categoría de anécdota sino a categoría de hábito cívico no es necesario ofender a los demás para decir los propios puntos de vista no es necesario no está autorizado nadie en virtud de mayoría a aplicar sus puntos de vista ideológicos de tal manera que el país que es de todos se les haga inhabitable a los que no piensan como yo no es posible eso no puede ser la democracia y menos todavía pretender que eso se hace con una autorización de una legitimidad democrática esa legitimidad será formal pero no es moral ni es convivencial ni es de buen vecino ni es de hombre de bien nadie quiere hacer claro es que cuando los países se hacen inhabitables según quien gobierne esos países se hacen inestables institucionalmente poco fiables claro es decir uno puede tener todo el derecho del mundo con perdón a pensar que no debamos de haber participado en la guerra de Irak todo el derecho y luego además las circunstancias le dieron la razón porque los servicios de inteligencia norteamericana engañaron a todo el mundo vale pero pero no puede al día siguiente de tomar posesión variar como si fuera otro país la política exterior de ese país tiene que hacerlo con sentido de estado con sentido histórico ese sujeto era heredero de unos compromisos no puede convertir a España en el país que desatiende sus compromisos porque el que manda hace otra cosa pero es que es tan elemental en un sujeto con vocación política que ese sujeto tenía por supuesto que habernos sacado de Irak era su no sé me imagino que lo habría propuesto pero tenía que hacerlo de tal manera que su país el de todo no quedara descolocado en el concierto internacional es tan elemental es tan tan elemental cortesía que el presidente de la comunidad de vecinos sabe que tiene que atender a los compromisos de la anterior que eso no se convierta en la yo creo que eso nos distingue del resto de los países europeos a los que admiramos el sentido histórico y el sentido de de la moderación necesaria para convivir en lo que se va a hacer pero también en lo que se ha recibido con sujetos que piensan de manera distinta hemos cubierto hay muchísimo más en el libro yo creo que el libro es fundamental comprarlo luego hay que leerlo si no no funciona para nada importante porque además abre mucho campo a la reflexión o sea que es un libro que casi hay que pararse y profundizar y pensar y yo me imagino que van a venir más sé que tienes otro previsto espero que muy pronto puedas estar aquí también en octubre en la huerta grande pues ahí estaremos hablando y yo te quería hacer dos preguntas para terminar pero es un poco más prospectiva o sea en esa bola de cristal que seguramente utilizas te quería hacer una pregunta más por lo inmediato y otra casi es más que pregunta es deseo pero quiero que me lo confirmes la pregunta por lo inmediato tiene mucho que ver con lo que pasa en este auditorio es ¿qué crees que va a pasar con la presencialidad? ya parece que los niveles de contagio sobre todo lo más importante que es la la situación en los hospitales ha mejorado mucho hemos pasado a relacionarnos poco la agorafilia debería llevarnos a querer salir de los claustros y a juntarnos pero ¿nos vamos a volver a relacionar? ¿vamos a volver a tener fiestas? ¿vamos a tener eventos? ¿vamos a recuperar la presencialidad? ¿o vamos a eso que Agumbrecht dice que hace que pasen cosas distintas que la creatividad sea mayor o crees que estamos condenados a la pantalla? Bueno tengo que empezar por decir que no lo sé pero hemos aprendido cosas que sí que podemos saber primero que hay lo único que la la retransmisión online no tolera es el silencio esto que estamos diciendo es verdad que los que tan amables y cortesmente nos acompañan esta tarde lo viven con una inmediatez que es dramática estamos tú y yo aquí estamos declarando lo que ocurra está en su presencia pero el contenido sustancial de lo que estamos diciendo se transmite sin pérdida es verdad que el pensamiento también es un acontecimiento y la conversación también es un acontecimiento y que ese carácter de acontecimiento está claro esto se nota mucho yo no soy aficionado a los toros pero se nota mucho a los toros a ver una corrida de toros por la tele que ese sujeto se está jugando el tipo la presencialidad del acontecimiento es inimitable pero los hechos humanos tienen esa índole pero el contenido de lo que estamos pensando se transmite sin pérdida lo que tú y yo no podemos hacer es quedarnos callados porque entonces la retransmisión colapsa entonces ¿qué es lo que pasa entre los seres humanos que sí se pueden quedar callados entre ellos? ¿por qué podemos pasear con las personas a las que queremos? ¿por qué podemos pasar largos ratos sentados al lado de las personas a las que amamos o de los amigos y estar callados? ¿por qué la presencialidad sí tolera ese silencio? a mí me parece que esto es interesante porque nos señala qué es lo que lo virtual no es capaz de contener yo creo que esos silencios los silencios entre la gente que se hace compañía en esos silencios el emisor y el mensaje coinciden yo en lo que estoy diciendo ahora estoy diciendo muchas cosas pero yo no estoy entero en lo que estoy diciendo en cambio sí estoy entero en mi silencio y por eso el tipo de relación silenciosa tiene es insustituible virtualmente yo soy muy partidario de estar callado antes de preguntarte lo último hay una historia yo creo que es muy conocida pero viene al caso de un torero que estaba en un bar me parece que era Alberra y estaba sentado en una mesa pues con un vaso de vino con el apoderado y estaba pasando el tiempo y ahí nadie hablaba y pasan los minutos pasa un cuarto de hora pasa 20 minutos y de repente el apoderado que ya no puede más le dice maestro que bien se está cuando se habla poquito y le dice mejor se está cuando no se dice nada bueno pues eso las personas que están a gusto en silencio juntas y lo último que te quería te quería preguntar porque si no el problema del vídeo es que si no nuestros video asistentes bueno se empiezan a abandonar y se ponen a hacer otras cosas y perdemos el momento pero te quería hacer una una última pregunta y te espero dentro de muy poco para para comentar el libro el libro nuevo esta es más un deseo yo creo que todos hemos leído en algún sitio imagino que los filósofos lo estáis mirando a ver si va a pasar o no que después de toda esta crisis la pandemia y toda esta situación que hemos tenido de contención viene una bel epoch equivalente a la de principios del siglo pasado podemos esperar eso desde el punto de vista más social y festivo o no pues yo siento decirte que no lo sé o sea ya me cuesta mucho saber lo que ha pasado que no es nada fácil para saber lo que ha pasado lo que va a pasar es verdad y entiendo que a los filósofos se nos pide un poco dones proféticos pero yo no los tengo yo lo que creo que que es importante darse cuenta es que el miedo que tenemos es un miedo nuevo y ya acabo bueno el miedo antes no se podía gestionar en solitario más todavía no le inclinaba a solucionarlo en solitario en economía nos hacía proteccionista en política nos hacía aislacionista en identidad nos hacía eso étnico hoy sabemos que el principal problema que tienen las vacunas que ya nos han puesto nos están poniendo es que mientras que haya millones de seres humanos contagiándose las mutaciones no van a parar y antes o después van a ser inefectivas nuestras vacunas o sea el miedo ahora es nos obliga a que la salvación o es para todos o es muy endeble para los demás eso me parece un cambio histórico yo creo que es la primera vez que tú y yo experimentamos con miedo con miedo miedo personal la pobreza de las calles de la Joria o de Nueva Delhi creo que antes las veíamos y nos podían herir nos podían generar hoy nos damos cuenta de que es un problema nuestro de que las condiciones sanitarias de Brasil o de India o de África son las condiciones que van a hacer caducar nuestras vacunas dentro de seis dentro de ocho dentro de diez según nos dicen los pirólogos esto es importante que el miedo se haya vuelto nos haya implique una responsabilidad global ese es un acontecimiento y me parece que además eso es esperanzador pero no porque vaya a ocurrir pronto algo sino porque nos ponen una dirección que bueno nos obliga a convivir nos ponen una dirección que moralmente es correcta y que en términos políticos es razonable muy bien pues yo creo que con esta reflexión última que es esperanzadora y muy realista yo creo que podemos terminar pero te esperamos muy pronto yo he pasado un rato fantástico y me gustaría que te despidiéramos con un fuerte aplauso muy bien claro gracias 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 gracias